¡Hey! ¿Qué tal chavales? ¿Qué tal estáis? Hoy nos encontramos con un nuevo top de 7 addon supervivencia para nuestro mundo de Minecraft P, Pokédition o Vidral Y los saludos en el día de hoy estarán apareciendo en pantalla Si querés un saludo para el video de mañana no olvides de comentar muchísimas veces la palabra addon O también puedes comentar el mejor addon que te haya gustado más de este increíble top También recuerda que te puedes suscribir y dejar tu linkazo que siempre se agradece Así que ojito con eso y comencemos Papús El primer addon que vamos a ver llega por nombre como la terracota expansion No es un addon de terracota que tú digas de terracota Pero es un addon que nos agrega lo que sería bioma y nuevo tipo de mod a nuestro Minecraft Como por ejemplo este nuevo tipo de bioma que sería el Sakura Con nuevas cositas, nuevo tipo de bloque, nuevo tipo de bloque de madera Y también nuevos mod que van a aparecer Miren esto, está muy guapo la verdad que agrega bambú y este nuevo tipo de bioma Nuevo tipo aquí, tipo de alfombra de yo que sé, tipo de hoja Pero está muy guay que digamos que tú digas guay Así que hay muchísimas cosas para experimentar de este día Como por ejemplo miren esto, tenemos un patito que está muy chulo Y bueno hay diferentes modos Como por ejemplo aquí tenemos yo que sé que es esto, una rata o yo que sé Pero ahí lo tenemos, tenemos también un bass que sería un pescado Tenemos un cocodrilo que va a aparecer obviamente en el pantano Tenemos esto que sería yo que sé Ah miren esto, esto es lo mismo que esto pero un zombie Así que puede ser que los zombies Se lo está comiendo, se lo está comiendo Puede ser que los zombies se coman a esto y boom se convierte en el zombie Así que esto que es, estos son patitos que están muy chulos Tenemos también al elefante que está aquí, que está muy realista, está muy guapo Y bueno quitamos todo esto para que ustedes vean y quede uno de los mods Y después de esto vamos a ver un tipo de otro tipo de bioma que está muy guay también Así que tenemos una hiena aquí que te come Y tenemos también unas termitas Que obviamente las termitas creo que se van a comer la madera Si no me equivoco pero creo que no se la come Así que tenemos esto, los ciervos Tenemos los floques y ya los sapos Y por último los panditas Estos que van a aparecer en este tipo de bioma Así que con cada bioma que tú vayas entrando Por ejemplo yo como siempre en cada bioma Ustedes van a salir de este bioma Vamos a salirnos por acá O yo que siga, vamos a irnos por allá bien lejos Para que ustedes vean que este bioma se va a desaparecer O sea la neblina Por ejemplo aquí ya la neblina se quita Solamente cuando ustedes entren a lo que sería el bioma Le va a salir la neblina otra vez Así que ustedes van a entrar Por ejemplo yo Ahí va, que me caigo Por ejemplo ustedes van a entrar a este bioma Y boom, obviamente aparecerá otra vez la neblina Así sucesivamente para que le dé un toque al bioma Así que ustedes se van entrando Y boom, ahí va Ahí va, se pone todo rosadito Todo guapo, todo chulo Y ahí lo tenéis ¿Vale? Así que por acá también tengo otro tipo de bioma Que también va a aparecer Como por ejemplo este Que sería como un tipo de las estaciones del micro ¿Vale? Vamos a ver aquí hay que cargar la textura Un poquito Ahí está ¿Vale? Como por ejemplo Van a aparecer tipo esto Que no me acuerdo Que yo creo que sea primavera o verano Pero bueno Van a aparecer este tipo de bioma Que está muy guay La verdad está muy guay Así sucesivamente Está mi amorcito ¿Vale? Así que está muy guay Y lo último que vamos a ver Sobre este bioma Que está No sé cuánto le dan Pero yo le doy un 10 Y bueno Lo último que vamos a ver Sería el bioma aquí De la del pantano Que también nos agregan Un nuevo tipo de árbol Que también se puede utilizar Por ejemplo aquí está Y en esto Aquí está Y también nos agrega Como un tipo de estalactita Pero no sé Creo que no me convence Que tú ya convence Se puede hacer una mesa de crafteo Como ya se puede hacer palo Y yo que sé Creo que también hay armadura No No hay armadura No hay espada De madera Ni nada sobre este estilo Pero hay una Una cosa aquí de cubodrilo Creo que No sé Ustedes que dicen Yo sinceramente No tengo ni idea Aquí también Si se llevan a la parte del todo A la parte de abajo Te saldrá cada uno Por ejemplo Los árboles Que te puede salir La telatita Y todo tipo de cositas ¿Vale? Ya tenemos una cherry Tenemos también los árboles Y bueno Aquí están Todo Todo esto Que puedan utilizar Nuevo tipo de alimento Y cositas así Bien chulas ¿Vale? Y eso sería todo Por este addon Y bueno Espero que te haya gustado Este increíble addon Y pasemos por el siguiente El siguiente addon Que vamos a ver Llega por nombre Como bloque de colores Un addon Super chulo Que ustedes dirán Chulo Pero bueno Aquí si le interesa Lo que serán Los bloques de colores Como por ejemplo Ladrillo de colores Ladrillo Esto tipo Piedra de colores También tenemos esto Madera de colores De que tú digas De color negro Así que está muy guapo Y también puede tener Lo que sean Las hojas de colores ¿Vale? Y esto está muy chulo Ya que esto se parece Mucho al deco crash ¿Vale? Como tiene su mesita Ahí del deco crash Pero bueno Ahí lo tenéis Lo malo de esto Es que no nos da Lo que sería La decoración De tipo Para nuestra casa Si no bloque Así tipo De colores ¿Vale? Así que aquí tenemos La mesa de crafteo Como ustedes pueden ver No aparece En la mesa de crafteo Obviamente Como en todos los addons Que no aparece La mesa de cada uno De los addons Pero bueno Ahí lo tenéis Se hace con Este tipo de cositas ¿Vale? Bueno Así mejor dicho Para que ustedes veáis Un poquito Así sucesivamente ¿Vale? Ustedes la hacen Boom Va para tu casa Y boom Ahí lo tenemos Lo pone donde ustedes quieran Por ejemplo Aquí Y ya esencialmente Ya lo tenemos ¿Vale? Así esencialmente Está muy chulo Y lo uno Tenemos que hacer Es irnos Por ejemplo A modo supervivencia Para que ustedes veáis Que esto funciona Y bueno Aquí no aparece Justamente nada ¿Vale? Así que ahí lo tenéis Todo Nada Todo Nada Y lo único Tienes que hacer Es que solamente Funciona Como por ejemplo Este tipo de bloque Por ejemplo El ladrillo Las hojas La piedra Los ladrillos De piedra La terracota Y también Los tablones De roble ¿Vale? No sirve con Otro tipo De roble O otro tipo De madera Pero ahí lo tienen Solamente ponen aquí Ponen por ejemplo Un morado O yo que sé Ponen un blanco También pueden poner Y ponen Un ladrillo Ponen un ladrillo blanco Y boom Ahí lo tenéis Una hoja blanca También si lo quieren Y así tenéis Cada uno De las decoraciones Miren Eso está muy guapo Miren Eso está Está increíble Esto Usted la ponen ahí Tipo de decoración Está Mi amorcito Por ejemplo Si quieren hacer Un árbol sakura Lo pueden hacer Un bioma De puros árboles Lo pueden hacer Totalmente increíble Solamente Hacen esto Miren Ponen esto aquí Un colorcito Y boom Para tu casa Ya lo tenemos Y boom Ahí lo tenéis Y ponemos esto Por acá Y boom Ahí lo tenemos Y bueno Dicho de todo Pues te grandiste Un modo De lo que sería El deco crash O algo así Decoraciones Del bloque Y pasemos Por el siguiente Addon El siguiente Addon Queremos saber Llega por el nombre Como base Addon O mejor dicho Como yo le llamo Los jarrones Addon Es un addon Que nos agrega Decoración A nuestro Minecraft Como por ejemplo Esto Miren Esto está Muy guapo Miren Esto está Demasiado chulo Este tipo De decoración Tipo Cosita Como que Tienen un museo Y quieren poner Cosita así Como algo Súper extraño Pero bueno Esto no Esto está Como más Bugueado Pero bueno Ahí lo tenemos Pero bueno En esta nueva Actualización Que sería La versión Número 3 Ya sabemos Que teníamos Esto hace Como un mes Y solamente Que nos actualizan Este addon Pero tenemos Lo que sería Decoraciones Tipo Árboles Tipo Madera De la madera Hasta lo que sería Toda la madera Y después de eso Lo actualizaron O sea Ayer Creo que fue Y bueno Tenemos esto Por ejemplo El cartógrafo Lo que sería Este tipo De estantería Tenemos los barriles Los ladrillos Y también los cofres ¿Vale? Y esto era La mesa de crasteo Pero como que Nos sirve Y un F Por la mesa de crasteo ¿Vale? Así que tenemos Esto por acá Y luego Tenemos que hacer Es rellenar Esta parte Como por ejemplo Aquí Creo que no aparece Aquí En nada ¿Vale? Así que no aparece Aquí en la Tipo mesa de crasteo Pero bueno Se hace así De este reloj De manera Ustedes ponen aquí Lo rellenan De cristal Y ponen los talones De madera Aquí arriba ¿Vale? Así que tenemos La base Y después de esto Tenemos la base Y hay que poner Cualquier tipo De material Que aparecen aquí Estos eran los viejos Y esta es la versión Número 3 Y ya sabemos Que queremos poner Yo que sé Una estantería La ponemos Y la ponemos En el suelo ¿Vale? Ahí lo tienen Ustedes lo pueden quitar Y boom Lo pueden poner En otro lado Ya les digo Que esto es para Solamente como Tipo museo Tipo decoración En su mundo De Minecraft Está muy guapo ¿Vale? Así que ahí lo tenéis Si lo queréis utilizar Y bueno Dicho esto Pues grandísimo Adón de decoración O algo así Está muy chulo Pasemos por el siguiente Adón El siguiente Adón Queremos saber Llega por un nombre Como algo súper extraño O algo así No sé cómo voy a ponerlo Pero es algo súper extraño ¿Vale? Y nos agregan Este tipo de estructura Bueno La única estructura Que nos agrega Y ustedes dirán ¿Quién vive aquí? Aquí vive el mago Creo que nada más No tiene nada Supuestamente ahí Aquí Mira Aquí hay esto Hay cositas súper chulas Hay aquí Que tú digas Me convence O me convence ¿Qué es esto? Mira Esto es un nuevo tipo de bloque Ah bueno Aquí aparece Ah Aquí aparece el mago ¿Vale? Ahí aparece el mago Y yo les ponía un mago aquí ¿O no? ¿O no? No sé qué hice Pero supuestamente Ahí está el mago Pero bueno Dicho esto Puede ser grandísimo Adón Es un gado Que nos agrega Ah mira Aquí está el otro mago Es un gado Que nos agrega Muchísimos Bueno No muchísimos Sino Algunos mods Por ejemplo Nos agrega Algo monstruo acuático Un dragón del jade O algo así Pero bueno Ahí lo vamos a ver ¿Vale? Tenemos este Tenemos este tipo de medusa Que no sirve para nada Es algo que te nos da Unos ítems Los ítems están aquí Y bueno Es algo súper extraño En esta parte Pero bueno También nos agrega Un squid Que sería esto Que es un parásito O algo así Yo que sé Es algo súper parasitoso Pero bueno Dicho esto Tenemos también Un dragón Que está muy guay Miren esto Tiene una animación muy chula Que es como que Agarrarse de los árboles O algo así Él se agarra de los árboles Súper gigantes Por ejemplo Aquí te va a agarrar ¿No se va a agarrar? No Agárrate Agárrate Yo sé que te vas a agarrar Pero bueno Él se va a agarrar Uno de los árboles Se va a agarrar Se va a agarrar Se va a agarrar Y ya Su vida está súper épico Y bueno Aquí tenemos los magos Obviamente Los magos Creo que son buenos O son malos Pero como que se pelean Mira aquí está Aquí está Se pone así Pero con los árboles ¿Vale? No sé qué pasó Pero se pone así Con los árboles Pero bueno Ahí se van a matar Todos los monstruos Los dragones Van a aparecer En las montañas Por allá Súper gigantesco En las montañas Eso es lo que decía En la página ¿Vale? Y los acuáticos Van a aparecer En los acuáticos Por ejemplo El mago Va a aparecer Lo que sería Estos tipos de fantasmitas Que van a matar Auxilar el dragón O algo así Pero bueno Ahí lo tenemos ¿Vale? Y lo que sea Él es colosal Sería un tipo de pulpo Que también va a aparecer En el agua Y yo supuestamente Ahí lo tiene No tiene mucho Que digamos Creo que está En su versión Número 2 Pero me gustó El dragón Y las animaciones Que tiene ¿Vale? Está súper guapo Que tú digas En mi cabedro Este rolo de animación A mí me encanta ¿Vale? Está muy chulo Y bueno Ahí lo tenéis Tira fuego Tira bola de fuego Aparece en el mundo Yo que sé Si ustedes quieren Tener este addon Dale el apoyo Yo que sé Y bueno Dicho esto Pues de grandísimo Don Pasemos por el siguiente El siguiente addon Queremos saber Llega por nombre Como el modo Hardcore El modo difícil Para esas personas Que les gusta Lo difícil Es el modo Hardcore Y bueno Ahí lo tenemos Por ejemplo Tenemos Para las personas Que no saben Que es el modo Hardcore Es un addon O un tipo De modo Que tiene Creo que El Minecraft Java Si no me equivoco Que solamente Tienes una vida Que si mueres Nada más Una sola vez Ya moriste Y ya te vas Para la chilena Por ahí Bien lejos Y ya Supuestamente Así lo tenemos ¿Vale? Así que Aquí nos hacemos Esto Y por ejemplo Yo quiero hacer O jugar En el Minecraft Modo hardcore ¿Vale? Así que tenemos Este modo Para poder jugar ¿Vale? Solamente Para los hardcore Una sola de vida Modo tipo Supervivencia Tipo hardcore Que si tú mueres Efecísima Y bueno Ahí lo tenemos Si lo queremos Utilizar Yo voy a intentar Morir ¿Vale? Voy a intentar Aquí morirme Por ejemplo Aquí en el agua Para que ustedes Veáis Por ejemplo Mire Esto creo que me va a atacar Mira Atácame Atácame Que yo quiero morir Bueno Ahí Mira que me ataque Me quita Dos de corazones Ojo con eso Yo creo que me quita Más el tridente Pero bueno Bueno Ahí ya morimos Un Efecísima Aquí ya nos ponemos En modo espectador Ya no podemos Picar lo que sería Más bloque Así que Así que bueno Ahí lo tenemos Esto dura Infinito Como ustedes ya saben En modo espectador Así que Así que bueno Ahí lo tenemos Y bueno Dicho esto Pues este tipo Día de un super hardcore Que tú digas Hardcore Dificilísimo Pasemos Por el siguiente El siguiente Adón Queremos saber Y por el nombre Como más corazones En nuestro Minecraft Un Adón Que también salió Creo que ayer Si no me equivoco Pero bueno Aquí lo tenemos Es un Adón De corazones Que nos agrega corazones Como por ejemplo Miren esto Tengo el corazón Picado en la mitad Porque así me lo dejó El amor Ahí está Ese amor Que te dejó así Así te lo dejó Así te lo dejó ella Y así te lo va a dejar Ella señores Así te lo va a dejar Pero bueno Un Efe Para esas personas Que tiene el corazón Así Miren esto Así yo lo tengo Así yo lo tengo Ey que pasó Miren este pinche monstruo Que paso Estoy hablando aquí De mi corazón Todo roto Y tú vienes aquí Y mi corazón Y mi corazón todo roto Pero bueno Dicho esto Pues este Adón Mira acá Aquí viene otro monstruo Ahí que ya no me dejan Hacerme con mis sentimientos De los corazones ¿Vale? Así que Boom Matamos a este Boom Para tu casa Bueno Dicho esto Es un Adón Es un Adón Que nos agrega Validades de corazones Por ejemplo Tenemos este crafteo ¿No es el crafteo? Tenemos este crafteo Fragmento de amatista Lo ponemos aquí Sucesivamente Boom Hacemos este crafteo Con manzanas de oro Es totalmente Hardcorecísimo Y también una poción De generación ¿Vale? Así que tenemos La poción de generación Ahí lo tenemos Y así sucesivamente Funciona ¿Vale? Y con dos tipos De corazón Lo que va a hacer Es craftearnos Un corazón Agarramos el corazón Que nos parció ella Igual Así lo tenemos Ponemos otro corazón Y aquí tenemos Como por ejemplo Ya la apreté ¿Vale? Aquí tenemos cuatro Aquí tenemos otra vez seis Y bueno Ahí lo tenemos Si lo quieres utilizar No sé hasta cuánto llega Sinceramente Pero bueno Y esta máquina Se hace de este rolo De manera Vais a flipar Por ejemplo Aquí yo pongo esto Pongo esto Pongo aquí Bien papurro Pongo la amatista Y pongo por otra parte Lo que sería El bloque de hierro Así que Lo ponemos aquí Lo ponemos aquí Boom Y por otra parte Tenemos la amatista ¿Vale? Tenemos Hay que craftear Este tipo de amatista ¿Vale? Es una amatista charm O algo así Pero bueno Ustedes lo ponen Aquí en la mesa de crafteo Ponen uno Que sería la amatista Obviamente original Del micra Y en esta parte Tenemos esta amatista Y después de eso La apretamos Ahí está Se transforma En una entidad O algo así Tipo bloque invisible Le damos una hostia Tantas está dando vueltas Y ya supuestamente No está curando ¿Vale? Ahí tenemos generación Y lo que tenemos que hacer Es quitarnos vida ¿Vale? Quitarnos vida Un poquito de vida Nos quitamos aquí Como uno Tipo nuxito Boom Ahí está Y ya Obviamente no está generando vida Obviamente estoy aquí Pero bueno Esto es como Una generación de 13 bloques O algo así Sinceramente Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí Y atáqueme 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 Que yo quiero morir Ahí está Ahí está La generación La generación Ah mira Se acabó Se acabó Se acabó La cosa Se acabó La cosa Boom Ahí está Está dando rueda ¿Ve? Ahí ya Ya me quedaron vida Y lo único que tenemos que hacer Es irnos por acá Mira Está aquí Alrededor de 13 bloques Y ya sobretamente Nos está generando la vida ¿Vale? Está muy guay De verdad Está muy guay Pero bueno Hay utilidad Si ustedes lo quieren O no lo quieren Ahí yo se los dejo ¿Vale? Así que dicho esto Pasemos por el último addon El último addon Que vamos a ver Lleguen por el nombre Como el Louis Flui O algo así Pero es un addon Que nos agrega Lo que sería Nueva interfaz ¿Vale? Ustedes lo importan En su micro Y ya después de hacer eso Nos vamos a recursos globales Y después de eso Le activamos el flui O algo así Y vamos Nos salimos Y automáticamente Empezará a cargar Así nos cambiará El Louis Como un tipo de interfaz Nueva en nuestro micro Creo que esto Era del micro Dungeon O algo así Pues bueno Aquí apretaremos En jugar Ahora lo aparecerá Así como Más chulo La verdad Está muy guapo Como algo para Tipo celular O tipo Android Si lo quieren utilizar Está muy chulo ¿Vale? Aquí tenemos todo ¿Vale? Tenemos los ajustes Tenemos todo Todo esto Está como mejorcito Como más optimizado O algo así ¿Vale? Ahí lo tienen Por ejemplo Tienen lo que sea Lo normal Aquí tenemos la visión Como yo siempre lo utilizo Tenemos esto por acá Y todo esto ¿Vale? Está Que tú digas Me convence Me convence ¿Vale? Ahí lo tenemos Tiene un mercado Lo logro Y ahí lo tenemos ¿Vale? Está muy chulo Y bueno Dicho esto Pues este grandísimo Addon O algo así Este tipo de pack Super Vertatoso O algo así Y bueno Espero que te haya gustado Este tipo de top Como a mí Vamos a entrar Para que ustedes vean Una cosita Así como ustedes Van a entrar al mundo Y ya Supuestamente no cambia nada Y bueno Ahora sí Espero que te haya gustado Este increíble top De addon De creo que eran Siete o seis Si no me equivoco Y bueno Espero que te haya gustado Un besazo Yo soy Ares Y como siempre Dejad un like Si te gusta este tipo de video Y un besazo Y nos vemos En un siguiente videazo Chao chao